Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hacer el vídeo de las 5 últimas camisetas visitantes del FC Barcelona Ya sabéis que os propuse hacerlo, ya gastéis a los likes, que por cierto podéis dejar likes en este vídeo Y bueno, también ponedme en comentarios cómo va el Barça y ahora sí que sí, empezamos Y comenzamos hablando con la camiseta de la temporada 16-17 Os dejo la tarjetita ahora mismo, las 10 últimas locales del Barça Y ya sabéis que ahora vamos a tratar solo las visitantes, ¿vale? Entonces estamos viendo ya esta camiseta que mola un montonazo en morado y en rosa Una combinación de colores que me encanta Es cierto que la foto que os he pillado pues no se ve del todo bien lo que sí que se ve en Leo Messi, ¿no? La publicidad de Qatar Erwitz que desde mi punto de vista queda hasta bien en blanquito Tampoco se ve el parche de que el Barça ganó el último mundial de clubes Pero bueno, más o menos nos hacemos una idea de cómo fue la camiseta visitante de esa temporada Y es cierto que yo he hecho en falta algún patrón Sí que es verdad que algún patrón le hubiese quedado bien a la camiseta Es verdad que si os fijáis por la parte del Nike, por la parte del escudo Vemos ahí como una especie de sombras Pero se queda un tanto simple Es un template que creo que el Barça utilizó para esas equipaciones, para esos años Y a mí se me queda un poco simple Aún así, como os digo, la combinación de colores a mí me encanta Me gusta muchísimo Y también me gusta pues que el pantalón también la tenga Que lo vemos en Leo Messi Con esa franja rosa en el costado Que también se ve la parte de la camiseta en rosita Queda muy 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 bien Pero lo he dicho, he hecho en falta alguna cosita más Pero bueno, para empezar está muy bien Ya sabéis que a mí el rosa y el morado son dos colores que me encantan Y esta camiseta de la temporada 17-17 no está nada nada mal Vamos ahora con la camiseta de la temporada 17-18 Es cierto que a mí esta camiseta no me termina de gustar mucho Sobre todo porque de nuevo vemos un template bastante bastante normalito Ese azul a mí tampoco me gusta mucho Es un azul bastante apagado Creo que de hecho si os fijáis bien en la parte del Nike y en la parte del escudo Volvemos a ver como esas sombras que veíamos en la camiseta de la temporada 17-17 Solo que a mí esta vez no me gustan los colores En Leo Messi vemos que la parte del costado es como granate Yo la verdad es que casi no me acuerdo de esta camiseta Pero la foto que vemos en la izquierda Lo que es la camiseta parece más azul oscuro, gris Aunque es cierto que la parte de arriba En una franja que rodea el cuello Un cuello que vemos así como en V Sí que se ve como el azul grana Un poquito de azul, un poquito de rojo o de grana No sé si lo podéis ver bien Yo más o menos sí que lo consigo distinguir desde aquí Y luego también vemos que el Rakuten va en negro Por lo menos esa es la sensación que a mí me da Hubiese quedado mucho mejor o en rojo o en azul Pero no en negro, como que no contrasta mucho Es una camiseta muy muy simple que parece más de entrenamiento Yo desde luego me quedo con la otra Porque esta se queda demasiado demasiado sosa Si la otra ya decíamos que se quedaba sosa Esta desde luego que también Y por eso a mí esta camiseta de las que vamos a ver Yo creo que es la que menos me gusta Y bueno, si habéis llegado hasta aquí es importante que dejéis un like Que os suscribáis y ponedme ideas ¿Qué más equipos queréis ver en esta serie? Recordad que son solo las 5 últimas Pero aquí las vamos a traer todos los sábados Así que es importante que estéis activos Vamos ahora con la temporada 17-18 Bueno, mejor dicho, vamos a hablar con la temporada 18-19 Que me equivoco Y en este caso es cierto que a mí Este color así amarillo subrayador Nunca me ha gustado De hecho cuando hicimos esta temporada Hablamos de las camisetas del Atlético de Madrid Que os dejo a la tarjetita Vimos que la tercera camiseta que ha hecho Nike Para conjunto rojo y blanco Pues también es de este color Y no me gustó Pero es cierto que en el Barça no queda del todo mal Sobre todo por ese juego en las mangas Vemos ahí como a pinturazos El azul y el rojo del Barça Queda muy muy bien Luego el cuello no está del todo mal Podría estar mejor pero no está del todo mal La foto que estamos viendo es en versión jugador Y siempre lo he dicho Que las fotos en versión jugador a mí me gustan mucho O sea, es como que transmite mucha calidad Y ya solo por eso me gusta Pero es verdad que de nuevo se queda un poco simple O sea, la camiseta no tiene mucho más Más allá de ese color amarillo subrayador Como decimos El azul del... Creo que es el Nike, ¿no? El Nike me parece que va en azul Si no me equivoco O va en negro Es que tampoco se ve muy bien en la foto Decídmelo en comentarios El Rakuten sí que va en negro Cosa que no queda mal Pero creo que de nuevo Si se ha jugado en las mangas con el rojo y con el azul Pues en el Nike, en la publicidad En el propio cuello Se podía haber jugado Se podía haber metido algo más Entonces, bueno Esta camiseta de la temporada 18-19 No está del todo mal Creo que sí que está mejor que la anterior A mí personalmente me gusta más la morada y rosita Pero bueno Que por lo menos Nike ahí sí que innova un poco más Ya sabéis que en estas equipaciones visitantes La evolución que vamos a ver es mayor Porque sí que se la juegan más los equipos En las locales Suelen ser un poquito más conservadores Y siempre utilizar los mismos colores Pero en las segundas equipaciones sí que mola Y por eso yo creo que esta serie Va a estar muy muy interesante Y la camiseta que sí que está interesante Es la de la temporada 19-20 La del año pasado Me flipa esta camiseta Que además está inspirada Si no me equivoco En Johan Cruyff Vamos, no precisamente en Johan Cruyff Sino en los años en los que Cruyff jugaba en el Barça Y es que el Barça vistió una equipación Bastante similar a esta En amarillo Con las franjas En azul Y en granate Queda brutal O sea, brutal Lo único malo de la publicidad Que meten ahí un corte para meter el Rakuten Que por cierto Va en azul Cosa que queda muy bien Pero es verdad que Si la publicidad hubiese quedado mucho mejor Lo encontramos en Nike en amarillo Que para mí también es un acierto Se ve muy muy bien Sobre la franja Vamos, sobre las franjas Blaurcranas Y luego las pretinas Si os dais cuenta Una van azul Otra van en rojo Cosa que hace que quede genial Para mí el cuello En V No está nada mal Pero le podrían haber metido Algunos toques también En azul y en rojo Quizá lo probaron Y igual era demasiado Igual como que saturaba un poquito Pero para mí Esta equipación Es que Iba a decir que es la mejor Pero claro Tenemos que verla de este año Que todos sabéis cuál es Pero Ahí están Desde luego esta equipación A mí me encanta Y creo que el Barça Aquí sí que tuvo suerte De tener un camisetón Un camisetón Y recordad que la tercera del Barça Que si os gusta mucho este vídeo Pues también Podemos hacer terceras equipaciones Las cinco últimas terceras equipaciones También está brutal Así que ese año El FC Barcelona Sí que tuvo muy buenas camisetas Y vamos ya Con la de este año Vemos a Ian Sufati Vemos temporada 2021 Una camiseta Que yo ya hice la review Vale Que os la dejo ahora mismo En la tarjetita Y me flipa este camisetón Es cierto que es Uff Hiper mega simple Vale Es muy muy básica Pero es súper elegante Ya lo hemos dicho Mil veces Que el negro Y el dorado Contrastan genial Y además es que Nike Lo hace muy bien Porque le mete a la publicidad Al Rakuten Como unos brillos Que hacen que quede muy bien Que destaque la propia publicidad El escudo del Barça en monocromático También queda muy muy bien en dorado El Nike por supuesto También Pero es que luego El cuello y las pétinas No son simples Sino que están bien integradas Con ese dorado También con líneas en negro Porque si os dais cuenta La pétina acaba en negro Luego el beco Que es la publicidad Que está en la manga Izquierda Pues también queda muy muy bien O sea Está bien hecho en dorado No va en blanco O va en otro color Que desintegre con el negro Y con el dorado Y ya sabéis que bueno Yo tengo una sección En esta cuenta Donde hablamos siempre De las camisetas negras y doradas Y la verdad es que quedan brutales Y esta pues no iba a ser menos Por eso para mí Es que no sé si es la mejor Hay ahí Decimos vosotros en comentarios Que pensáis Si os gusta esta Si os gusta más la anterior La de la temporada 19-20 La amarilla Que también está brutalísima Pero desde luego Que son auténticos camisetones Y bueno Os recuerdo Que si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Os podéis suscribir por aquí Creo que es Porque ahora me pierdo un poco También os dejo por aquí Las 10 últimas del Barça Y es importante Que me mandéis a mi correo JuanDAM6YT ArrobaGmail.com Las 5 últimas camisetas De los equipos Que queráis ver ¿Vale? Visitantes Y nada Yo lo analizaré por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Muchísimas gracias por estar Y mañana nos vemos En uno nuevo Adiós Adiós